perito buenos días animado que limpio vienes dejando a qué hora empezaste a trabajar a qué hora ya me lo sales ya tierra en las calles no que limpio miren ellos son los encargados de que las calles del pueblo lo buscan muy limpias el rubiel alejandro y pedrito ustedes tres roque y todas las calles del pueblo se van así por no lo felicito porque se mira cuando muchos turistas que vienen dicen que qué pueblo tan limpio las calles pues no se nota por ejemplo de atrás no está limpio ya y aquí no le falta ahora a las solitas son las diez y media que la salen 12 siempre han tocado el solicito y todas las van echando en la carretilla la tierra mucha tierra no a las cañas a las cuestas y hay mucha no ahora que yo bien a lo bueno no porque bueno pues ya son los encargados de mantener las calles limpias del pueblo menos falta roque nomás pero anda regando ahí es el patrón el director de ustedes también andan en la basura ustedes cuando nada en el rompe andan barriendo calles no es el viernes y sábado recolector de la basura y quinta semana y tres días de de limpieza por barreras desmontar las calles limpiar rama todo en la calle muy bien que anda pedrito que mejor te la avientas no cansado ¿tú mamá? tienes una caja una tortilla no no otra caja de caja se llama lobo como como hice ella? se llama lobo se llama lobo se llama lobo jajaja se llama lobo se llama lobo si que traje el tuyo Esa tierra de volar se junta Es muy pesada la calle Es pesada la calle en esta tierra Muy bien Cuando le pones muchas felicidades Muy limpio todo Gracias a ustedes ¿Están tomando agua Pedrito? ¿Están tomando agua Pedrito? Sale